Bienvenidos y bienvenidas al pregón de las fiestas del almendrero en flor 2016 y al acto de entrega de la almendra de plata de este año 2016. Bueno, como todos los años, hoy también se hace entrega de los premios del concurso escolar de pintura y poesía que como todos los años pues aprovechamos este acto pues para entregar y vamos a dejarles con un pequeño vídeo introductorio sobre estos trabajos. ¡Gracias! 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 Y ahora invitamos a los protagonistas de estos premios en la modalidad de poesía Alberto Suárez Ortega, Irene Pulido Torres, Lucía Hernández Jiménez y Aitana Suárez Ramírez. Y ahora nos van a leer sus poemas. El bonito almendrero, 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 tú que floreces en enero con tus flores de colores y tus olores en invierno floreces, un resplandor parece con tus bonitas flores rosas como mariposas se celebra en febrero, se celebra en febrero, una fiesta en tu honor, las calles se llenan de gente e ilusión se te caen los pétalos al moverlos el viento, hermoso deja a mis pueblos con tus colores de invierno. El almendrero y sus fiestas, el almendrero florece en invierno, dejando todo blanco y rosa qué bonito cuando paseo, qué imagen tan hermosa tus flores almendreros me dan alegría, cada vez que las veo tan bellas y tan lindas y en febrero tenemos la fiesta del almendrero en flor parece que yo soy llena de gente, de venturrillos, de tradición. Las bellas flores del almendrero ya llega la fiesta hermosa, la que se celebra en febrero sobre el almendrero con sus flores preciosas un manto blanco cubre mi pueblo entero tus flores asombrosas, increíbles, blancas y rosas me inspiran con esmero almendrero quieren ver a tus flores florecer decoranos el camino para en estos meses verte crecer en febrero serás la estrella de nuestro cielo despejado esperemos que para tus fiestas estemos todos animados los árboles de mi tierra en el campo de Valchaquillo florece un bonito almendrero en flor sus ramas llenas de lindos pajaritos alegran el campo con su color las abejas están tan animadas con tanto color y olor saltando como las hadas cantando su alegre canción la fiesta del almendrero en flor ya está llegando los vecinos reciben con mucho amor y todos cantando los mayores afinan la guitarra la madre preparan las comidas los ventorrillos decoran con parras dando a la fiesta mucha vida y ahora invitamos a doña Elvira Vaquero concejala de Cultura a que suba para entregar los premios de poesía las premios de poesía las poetas Aitana Suárez Aitana Suárez Lucía Hernández Alberto Suárez e Irene Pulido y ahora pasamos a llamar a todos los premiados y premiadas en la modalidad de pintura escolar Aitor López López Aitor López López Victoria Ravelo González Ana González Monzón Paula Díaz Carreño Lía Eugenio Morán Zayla Rodríguez Cruz Arantxa Macías Suárez Javián Collado Medina Claudia Socorro García Claudia Socorro García Y doña Elvira procede a darles a todos sus premios Aitor Bravo Aitor Victoria Victoria Pasen por aquí Ana González Paula Paula Enhorabuena Enhorabuena Lía Chayla Chayla Arantxa Arantxa Fabián Y Claudia Enhorabuena Enhorabuena Díganles adiós Díganles adiós Despídanse Aplausos Vamos Vamos Y ahora Vamos a disfrutar De este vídeo Que viene a continuación Sobre la fundación Radio ECA Canarias Junto a Francisco Villán Lucena El jesuita Que puso en marcha La institución Desde el mismo comienzo Le acompañaron Un grupo de profesionales Que supieron afrontar El desafío De inventar Algo diferente Algo nuevo Los profesores Y las profesoras Los técnicos De radio Quienes trabajaban En la imprenta O en la administración Señalaron el camino Profesionales Polivalentes Capaces De adecuarse A funciones Diferentes Y a la realidad Cambiante De la persona Adulta En su formación El equipo humano De Radio ECA Está compuesto hoy Por más de medio millar De personas Que son capaces De tener Iniciativa personal Y a la vez Trabajar Con un inmenso sentido De misión común Llevar la mejor Formación posible Al mayor número De personas Sobre todo A quienes más Necesidades educativas Tienen La mejor de la beca Sin duda La organización La tecnología Personalidad Me gusta Lo mejor Los materiales Son magníficos Bien pensados Tiempos cuidados Te ayudan a aprender Y a pensar Son buenos Lo mejor Es que lo pueda hacer En casa Y en mi situación Voy a mi ritmo ECA Se adapta a ti A tus necesidades El carácter oficial Fíjate Vas a tu ritmo Estudias en casa Y tienes a alguien Que te acompaña Y al final Es un título oficial No cualquier cosa Radio ECA Es un centro oficial De formación Con un sistema educativo propio Nació Nació de la creatividad Del primer grupo De profesionales Y es Después de medio siglo De práctica Una tecnología educativa Sencilla Y a la vez Capaz de adecuarse A currículos diversos Y a situaciones De aprendizaje Diferentes Quienes se forman Con Radio ECA Escuchan la clase En audio Siguiendo un esquema Interactivo En soporte papel O en la pantalla De su ordenador O tableta Además De forma periódica Acuden a la tutoría Ya sea presencialmente O de modo telemático Tres elementos sencillos Que se combinan Para generar Una auténtica Situación de aprendizaje El audio El material educativo De seguimiento Y la tutoría Cuando llegué a España Descubrí Que sin titulación oficial No empezaría a trabajar Conocí Radio ECA Es un centro oficial Si no hablaba Nada español Con Radio ECA Resolví ese tema Ahora es seguir estudiando Me encanta vivir En este país Soy serio Trabajador Pero a mi edad Necesito nuevas herramientas Inglés Manipulado de alimentos Con ECA Me abrí oportunidades Me decían que era imposible Pero Radio ECA Ha preparado materiales Adaptados para gente Simpática como yo Yo estudio con Radio ECA Yo me formo Con Radio ECA Radio ECA Quiere llevar La mejor formación posible A quienes más necesidades Educativas tienen Esa fue La inspiración Que Francisco Villén Traía Desde su vivencia De la compañía de Jesús La humanidad Es una familia En la que nadie Puede quedar atrás Y la educación Es la mejor respuesta Para luchar Por un mundo más justo Más humano Por eso ECA mira principalmente Hacia quienes llegaron A la edad adulta Con menos opciones A las mujeres Sin formación A los jóvenes Desempleados Sin experiencia laboral Y sin titulación A las personas En paro De larga duración A quienes han llegado A nuestra sociedad Desde contextos sociales Y culturales Diversos Nos motiva Una idea fuerte De servicio público Somos una institución Apoyada por las administraciones Públicas De diversas comunidades Autónomas Y principalmente Por el gobierno De Canarias Los cabildos insulares Y muchísimos municipios Radio ECA Es una alianza Radio ECA Somos ustedes Sin ustedes Radio ECA No sería posible Radio ECA Es un montón de gente Un montón de hombres De mujeres valientes Trabajando para sacar Esta casa adelante Porque somos Entre todas y todos Somos Radio ECA Radio ECA 50 años En su casa Y ahora Con todos ustedes Don Lucas López Pérez En representación De la Fundación Radio ECA Canarias Pregoneros Y Almendra de Plata De la Ruta Del Almendrero En Flor 2016 Bueno pues buenas noches A todas y a todos Saludos Señor Alcalde Corporación Consejera Del Cabildo A todas las autoridades También a los miembros Del Patronato De Radio ECA Que han venido Y a la gente Del equipo Y saludos Y sobre todo Muchas gracias Muchas gracias En nombre de Radio ECA Es decir En nombre Sobre todo Y principalmente En nombre De ese montón De hombres Y de mujeres Sobre todo mujeres Mujeres valientes Que cada año Suman Su deseo Y su afán Para hacer la vida Con sus propias manos Suman Para ser Sus auténticos señores Señoras De su propia vida Damos gracias También en nombre De muchas personas Ustedes las conocen No voy a decir Sus nombres Que aquí En Valsequillo Han sido Y son La presencia Profesional De Radio ECA Toda la comunidad Educativa De Radio ECA Lleva 51 años Sumando a favor De la inclusión social De la cultura De la educación Aquí En este pueblo Moteado De nieve Por los almendreros Pero también En todas nuestras islas En muchos Otros lugares De España Y del mundo entero Verán En el otoño Del año 2010 Cuando teníamos Las retinas Llenas De la victoria De la selección española En el mundial De Sudáfrica Durante la entrega De los títulos De graduado En educación secundaria Un muchacho Tenía unos 30 años Al recibir su título En el escenario Del local Donde estábamos Se dio la vuelta Miró hacia su familia Levantó el documento Sobre su cabeza Con sus dos manos Y gritó Mamá Yo Como casilla El aplauso Fue tremendo En su nombre Y en el de todas Esas personas valientes De verdad A Balsequillo Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la almendra de plata Que se entrega A esta historia De casi 51 años Además es un honor Que tiene sabor propio Por el hecho De que Radio ECA Reciba Este reconocimiento A la vez Que recae también La almendra de plata En el pintor En el pintor Y fotógrafo Y cámara de vídeo Don Ángel Peñate Hernández Cuya historia Está también vinculada A dos maestros De Radio ECA Y que ha servido Para dejar testimonio gráfico De tantas cosas Que pasan aquí En este pueblo En este lugar precioso Y convertido siempre En jardín temprano Gracias a los almendreros Así que felicidades A Don Ángel Por un trabajo Que ayuda a hacer memoria A reconstruir la historia A permitirnos saber Quiénes somos Cuáles son nuestras raíces Y por tanto Hacia dónde debemos caminar Para ser fieles A lo que hemos recibido De quienes nos precedieron Gracias Don Ángel Es un honor Recibir a la vez que usted Esta almendra de plata En el romancero Del siglo XVII Más o menos Como los poetas de ahora Se solía cantar Estos versos Que pueden servirnos Durante un rato Para compartir Poesía Y reflexión Temprano nace Almendro Hacer lisonja Del prado ¿Qué es malograr La osadía? Nacer a morir temprano Y es que para los poetas Y la sabiduría popular La premura Con la que llega La flor del almendrero Servía de imagen Para todas esas situaciones En la vida En que por osadía Y desmesura Por falta de prudencia Pronto se nos ve Y pronto Muy rápido Nos vamos Como pasa con La flor del almendrero Hay famas y famas Nos dicen estas voces Famosos Y famosillos Personas que pretenden Eludir los esfuerzos De la vida Y que para eso Toman atajos Pero En la vida Ya se sabe Quien toma un atajo Toma un trabajo Los verseadores Del barroco Veían en la flor Primera del almendrero Un afán Desmedido Un anhelo De reconocimiento Y de fama Que finalmente Acababa rápido Antes de que el resto De las flores Lucieran su belleza Y aquella sabiduría De nuestros mayores Quizás pueda servirnos También hoy Porque las personas Las organizaciones Y los movimientos sociales Que un día Hacen algo extraordinario Son meritoria Y merecen Nuestro reconocimiento Aunque pronto Queden Atrás Sus hazañas De juventud Por eso Verdaderamente Importantes Son los movimientos Sociales Y culturales Las organizaciones Y las personas Que alargan Su quehacer Solidario En el tiempo Y se suman Siempre Que son llamadas A la construcción De cualquier Buena causa Estas personas Que repiten Y repiten En su compromiso Son Importantes Verdaderamente Importantes Pero permítame Todavía dar un paso más Probablemente Las personas Y las instituciones Imprescindibles Son las que florecen Para siempre Las que dan Un testimonio Que cruza los años Y llena por completo Sus biografías Las que aceptan Un compromiso Que abarca Todos Y cada uno De sus días Así lo decía El dramaturgo alemán Bertolt Brecht Hay hombres Y mujeres Diremos hoy Que luchan un día Y son buenos Hay otros Que luchan un año Y son mejores Hay quienes luchan Muchos años Y son muy buenos Pero hay los que luchan Toda la vida Esos son Imprescindibles Esos y esas Sobre todo mujeres Una lucha Que no surge Como un episodio Prematuro De una juventud Impetuosa Sino como un mar Que envía Minuto a minuto Día tras día Año tras año Sus olas Contra las rocas Hasta convertirlas En arena Hasta hacer De aquel acantilado Una playa Así Nuestro almendrero Que pronto se viste De blanco Haciendo brotar Sus flores Antes de que la primavera Llame a la puerta Pero que pronto También queda Sin flores Mientras que a su alrededor Brotan los colores De las demás especies Ese almendrero Es tomado Por el romancero popular Del siglo XVII Como una lección de vida La importancia De permanecer Constante En el trabajo Bien hecho La importancia De mantener La vocación asumida De ser fiel A los compromisos eternos Y para eso Mis amigos Mis amigas Para eso No hay atajos En esta misma dirección Aunque con algún Matiz Canta la poesía De uno de los gigantes Del barroco En lengua castellano Francisco de Quevedo Y Villegas Al ver a su amiga Flora Empeñada en lucir Una juventud Frondosa Vistosa Exuberante Exclama en verso La ostentación Lozana de la rosa Deidad del campo Estrella del cercado El almendro En su propia flor Nevado Que anticiparse A los calores Osa Quevedo Que es hijo del barroco Se muestra Harto de tanta ostentación De tanta indiscreción De tanto lucimiento A todo el que se empabonea El poeta barroco Le recordará Que finalmente No podrá Con el paso del tiempo La rosa Que si es un dios En el campo Y es la estrella En el jardín El almendro Que es el primero Y que se anticipa a todos Solo esconden Dirá Dice el poeta Que la edad Pasa sin ninguna duda Que de tanta tontería Y superficialidad Te arrepentirás Cuando el tiempo Se escabulla Como arena Entre los dedos De tu mano Y que la discreción Es decir La prudencia La inteligencia El saber estar El señorío Que no rehuye La humildad Ese llegará Sí Pero llegará Con dolor Y tarde Quevedo Pone el ejemplo De la rosa Ingreída Que es reina Que es estrella Del jardín Y el del almendro Que acelera Para llegar El primero Para ganar Y todo Lo atribuye Quevedo A una juventud Que no sabe Muy bien De qué va la vida Por eso concluye Advertencias Son o flora Pero muda De la hermosura Y la soberbia humana Que a la ley Del tiempo Están sujetas Tu edad Se pasará Mientras lo duda De ayer Te habrás De arrepentir Mañana Y tarde Y con dolor Serás discreta Así tenemos Que tanto El romancero Popular Como el genio De quevedo Nos advierten Usando la metáfora Del almendro Cuya flor Llega A la primera Para hablarnos De lo rápido Que pasa la vida Y así Te lo ya Vivido Mensaje muy querido Francisco de quevedo Aquel Que escribiera Mire los muros De la patria Mía Si un tiempo Fuerte Ya desmoronado De la carrera De la edad Cansado Como quien Caduca ya Su valentía No es mal mensaje No nos sobra Nos viene muy bien Reconocer lo rápido Que pasan las glorias De este mundo nuestro Nos viene muy bien Saber que la fuerza La belleza La capacidad De la juventud Se sustituirá Por otra realidad Por otra situación Tan real Como la primera Y probablemente A pesar de Los mensajes De nuestra cultura Tan valiosa Como la primera No es malo Que se nos repita Que lo que realmente Ayuda Lo que realmente Cambia Es el compromiso Que dura El que implica Todo lo que somos Y todo nuestro tiempo Pero demos un salto En el tiempo Nos venimos Al siglo XX En los últimos días Del año 1935 Vicente Eleisandre El que luego será Premio Nobel Busca a su amigo Miguel Hernández Para darle Una mala noticia Ramón Sigé Amigo entrañable De la infancia Ha muerto Miguel llora Por la muerte Inesperada Y por la distancia He llorado A lágrima viva Y me he desesperado Por no haber podido Besar su frente Antes de que Entrase en el cementerio Escribe en una carta A Juan Guerrero Ruiz En los días siguientes Miguel Hernández Comienza a escribir La elegía A Ramón Sigé Empieza así Yo quiero ser llorando El hortelano De la tierra Que ocupa Y estercola Compañero del alma Tan temprano El dolor Que atraviesa Todo el canto funerario También respira En esa metáfora La tierra Que ocupa Y estercola El empeño De que De esa muerte Viene la vida De que El cuerpo sin vida De Ramón Sigé Es fuente de vida Para el huerto En el que ambos Trabajaron codo a codo En el que Ramón Y Miguel Cultivaron A la vez Que su hortaliza Una profunda amistad Es muy importante Que dejemos claro Que Miguel Hernández Ha quedado destrozado Por la muerte De su amigo Su visión Esperanzada Por tanto No se debe A un distanciamiento Afectivo Respecto a Sigé Él lo dice Muy claro En los propios versos No hay extensión Más grande Que mi herida Lloro Mi desventura Y sus conjuntos Y siento más Tu muerte Que mi vida Este es el sentimiento Trágico Del poeta Miguel Hernández Pero es ahí Yace al final Del canto Cuando vuelve A aparecer El almendrero Es que Miguel Tiene una conversación Pendiente Con su amigo Ramón Conversación Que no puede Parar la muerte Y por eso Lo cita En un campo De almendras espumosas Tu corazón Ya terciopelo Ajado Llama a un campo De almendras espumosas Mi avariciosa voz De enamorado Los campos de Orihuela Como sucede En la ruta Del almendrero En Balsequillo Se llenan De una espuma blanca La flor del almendro Y es ahí En ese almendrero Que tiene tanta vida Que es el primero En resurgir De la muerte Donde Miguel Se cita Con su amigo A las aladas Almas De las rosas Del almendro De nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero Miguel clama Miguel clama como poeta Que la amistad Es más poderosa Que la muerte Que al igual que la vida Supera el invierno Brotando en flores De almendrero Así la potencia Enorme de su amistad Por Ramón Sigé Hará que los pies Del árbol Que a los pies Del árbol Se puedan sentar Los dos a hablar Porque tenemos Que hablar De muchas cosas Dirá Compañero del alma Compañero Si el romancero Barroco Y Francisco De Quevedo Usaban la metáfora Del almendrero Para evocar El afán Por lucir Y la prisa Imprudente Miguel Hernández Hijo de Orihuela Recuerda sus campos Natales De almendreros Florecidos Para proclamar La potencia De la amistad Y de la vida Capaz de estercolar Todo huerto Y permitir El reencuentro Con el amigo Difunto Porque tenemos Que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero No es mal mensaje Este de Miguel El poeta Que muriera En las cárceles Del franquismo Cuando miramos El tiempo Que nos toca Vivir a nosotros Aquí y ahora Es un mensaje Claro y rotundo Es el amor Es la amistad El amor enamorado Tan fuerte Que es capaz De recrear la vida La respuesta Es el amor Solo con el amor Nuestra vida Será más que ceniza Es nuestra vida La que se entrega En amor Capaz de ser estiércol Que llena de nutrientes De campo Para que el almendro Vuelva a florecer Potente Cada invierno Sin pedir permiso A la primavera Antonio Machado Que en su biografía Apuntará a haber nacido En un huerto claro Donde madura El limonero Lo dice el almendrero Con el tiempo Y los años Cuando mire la primavera Y vea el brote De la vida juvenil Bajo las frescas lluvias De abril Entonces Recordará El almendrero Y verá en él Y en su prisa Por florecer El amor primero Que él no tuvo En su juventud Bajo ese almendro Florido Todo cargado De flor Recordé Yo he maldecido Mi juventud Sin amor Al mirar La flor temprana Del almendro Machado exclama Hoy En mitad de la vida Me he parado A meditar Juventud Nunca vivida ¿Quién te volviera A soñar? De este modo El almendro Adquiere en la poesía El significado De la juventud Que debe ser vivida Con la frescura Que le corresponde Que lejos De la mirada De Quevedo Que al ver La juventud Florecer En su amiga flora Se empeñaba En recordarle Que pronto Ha de pasar El vigor Y la belleza Y presentarse La vejez La poetisa Chilena Gabriela Mistral Primera mujer Latinoamericana En recibir El premio Nobel de Literatura En el año 1945 También ve En el almendrero Una oportunidad Para volver La vista Atrás A la infancia Al comienzo El aroma Del almendro Roto a ráfaga Como nos pasa Con los recuerdos Que nos vuelven Dichosos Sirven para que El gusto Y el oído La vista Y el olfato Y el tacto Vuelvan a la infancia Me vuelve Niño Los sentidos Dirá Viene un aroma Roto en ráfaga Soy muy dichosa Si lo encuentro De tan delgado No es aroma Siendo el olor De los almendros Me vuelve Niño Los sentidos Gabriela Pasó su madurez Sus años de madurez En la ciudad De Nueva York A donde llegó Para ejercer Como cónsul De Chile En la ciudad Que llaman La Gran Manzana Sus poemas Adquirieron entonces Ese tono De mirada Nostálgica Que nos toca El ánimo Cuando puede El almendro Ser metáfora De nuestras canas Desde esa nostalgia La poetisa Mistral Querrá encontrar En cualquier aroma De la gran ciudad El aroma De su infancia El aroma De los almendreros El aroma Que huele A miel Y a turrón Que huele A niñez Que le vuelve Niño Los sentidos Y continúa Le busco Un nombre Y no lo acierto Y huelo El aire Y los lugares Buscando almendro Que no encuentro No Ya ven Gabriela Mistral En Nueva York No encontró almendro No pudo más Que mirar atrás Hacia la infancia Grabada en su memoria En Antofagasta Al norte De su Chile natal Es seguro Es seguro Para quienes han vivido En la ruta Del almendrero Cuando al modo De una golondrina Que vuela sobre el mar Se hace inmigrante Que se va y se va El recuerdo Del almendrero El recuerdo De su aroma Y su miel Nos traerá De vuelta a casa A la niñez Al comienzo De todo Lo que hemos vivido En esta tierra nuestra Y en ese sentimiento Que podría ser frustrante Si viviera Si se viviera Como un olvido O como una pérdida Debe por el contrario Ser el aliento Para permanecer fiel A los sabores recibidos Y para sentir El orgullo De unas personas Un pueblo Que supo hacer De este lugar Un sitio bello Una plaza De encuentro Una villa De la que sentirse Orgulloso Cuando con el paso Del tiempo Nos quede solo El recuerdo Es el momento De ir acabando Este repaso Por la poesía Y por el almendrero Como ocasión Para el gozo De la palabra Y del pensamiento Y quiero hacerlo Volviendo otra vez Al barroco Volviendo al romancero En 1679 Miguel Barrio Un poeta cordobés Nacido en Montilla Recupera aquel verso Con el que empezamos Temprano Naces almendro Pero en vez de continuar Afirmando Que malograr La osadía Nacer Nacer A morir Temprano El poeta Montillano Da un giro Nos dirá No es malograr La osadía El renacer Del malogro El renacer Del malogro Permítame acabar Con estos versos Que realzan La osadía Del almendro Capaz de volver Año tras año A renacer De su desnudez Cierta Y de su muerte Aparente Así dice El poeta Miguel Barrio El caminar Por febrero Es adelantarte A todos Porque el ser Primero Siempre feliz Hasta en los troncos Sabes mirar De raíz De los árboles El robo Que es la gala Del almendro Dejar desnudo A los otros Los árboles Viste el tiempo De tu traje En el destrozo Solo porque se avergüence El mirarte Entre ellos roto Al camino Como pobre Saldrás viéndolos pomposos Para que el deslustre ajeno Les dé el desengaño propio No importa Que atrás te dejen Si quedas Con los elogios De querer Adelantarte Por ser En las pompas Solo Acaba el poeta Y con esto También vamos a ir Acabando nosotros Haciendo una reflexión Sobre su vida Una vez También el poeta Montillano Como le hiciera Quevedo Mistral Machado Hernández Acude al almendrero Para sentir en él Un retrato De su propia vida Estas son Las palabras finales Del romance En ti almendro Veo mi retrato Con los recuerdos Penosos De que lo audaz No campea Sino ayuda A lo dichoso Nuestras palabras Nuestras palabras finales No pueden ser menos Que una mirada A Radio ECA Esta casa Que fue un almendro Capaz de florecer En febrero De 1965 Con una potencia Inesperada Antes de que ninguna Otra flor Fue capaz Porque las personas La necesitaban Y porque miles Y miles De hombres y mujeres Valientes Se pusieron en marcha Con el paso De los años Las personas Que ahora formamos Parte viva De la acción De Radio ECA Reconocemos En quienes nos precedieron Un aroma Que como a Gabriela Mistral Vuelve niños Nuestro sentido Nos llena de recuerdos Pero nos lanza A las necesidades Del presente Todas y todos Sabemos Que llevamos años Tratando de construir Una sociedad Democrática Más justa Que tenga Oportunidades Para todas y todos Y que sin embargo Todavía hoy Excluye con frecuencia A familia A comarcas A personas A jóvenes A ancianos Decía Gabriela Mistral Una palabra Que puede llamar A nuestra responsabilidad En este momento Donde hay un árbol Que plantar Plántalo tú Donde hay un error Que enmendar Enmiéndalo tú Donde hay un esfuerzo Que todos esquivan Hazlo tú Sé tú El que aparta La piedra Del camino Quiero la nota Quiero la nota Más alta Y su brillo Para cantar A blanca Fina lana Que cubre en primavera Tan temprana Del alicio Y su rostro Valsequillo Quiero señalar El árbol Más pillo Al que muestra En la niñez Una cama Y ostenta Y ostenta Con su premura Tan vana La belleza Que trae En su atillo Quiero creer En la potencia De la vida Que cada año Se regala En febrero Pues festeja Esta ruta Alba Y teñida La del árbol Revivo Almendrero Donde toda gente Tiene cabida Compañero del alma Compañero Todas y todos Llega el momento De comenzar Nuestra fiesta Desde la barrera Hasta tentiniguada A disfrutar Y por supuesto Muchas gracias Y ahora Le damos paso Al señor alcalde Presidente Del ayuntamiento De Valsequillo Don Francisco Manuel Lata Pérez Que le hará entrega De la De la almendra Y a pesar De la poca lluvia Los almendreros Resplandece Con su manto blanco Sobre el verde De una tierra fértil Y agradecida Como la del pueblo De Valsequillo De Gran Canaria Y un año más Como si se tratara De cubrir su manto De los colores De su bandera El verde De sus montes Y el blanco De los almendreros En flor Se hace presente En este mes De febrero Para unirse Con todo el esplendor De su paisaje A las tradiciones De esta tierra canaria De este pueblo De las medianías De Gran Canaria Consejera Pregonero Consejales Cronistas Oficial Y demás autoridades Señoras y señores Bienvenidos Muy buenas noches Agradecerles La presencia De todos ustedes En este acto Institucional De manera especial Mi agradecimiento Y felicitación A Lucas López Pérez Pregonero De estas fiestas Por haber Aceptado Este encargo Y por habernos Deleitado Con tan magnífico Pregón La ruta Del almendrero En flor Vuelve para Revivir Nuestra más Arraigadas Tradiciones Y costumbres Expresión De alegría Y orgullo De los balsequilleros Y balsequilleras Que desde la solidaridad Y la hospitalidad Muestran En cada rincón De la ruta Lo más propio De nuestra cultura Actos Tan nuestro Como la trilla Bailes de taifa El rancho De ánimas Muestras De artesanía Y ganado Degustaciones De sancocho Y potaje De jaramagos Cochinos Asados Almendras Tostadas Quesos tiernos En plena elaboración Ordeñada De la teta A la escudilla Juegos autóctonos Y otros tantos Harán de esta ruta Del almendrero En flor Una expresión De identidad Y canariedad El sentimiento De aquel grupo De jóvenes Perteneciente Al plantel Agrícola Que hace más De 40 años Quisieron festejar En pleno invierno La floración Del almendrero Convirtiéndola En una de las manifestaciones Más importante En nuestra identidad Canaria Sigue presente Tan presente Que muchos De ellas Y de ellos Siguen siendo Protagonistas De esta ruta Del almendrero En flor Organizando O colaborando Junto a otros Vecinos Y vecinas Comisiones De fiestas Colectivos Y asociaciones Desde aquí Mi más sincero Agradecimiento Y gratitud Por hacer De este encuentro Vecinal Que une Los cuatro puntos De la ruta Del almendrero En flor La barrera Valsequillo Casco Las Vegas Y Tenteniguada Referente Único Cultural De Canarias A todos Sean bienvenidos Y decen Por invitados A compartir Y disfrutar Estos días De Valsequillo De Gran Canaria Y de la ruta Del almendrero En flor 2016 En esta noche Especial Es para mí Un honor Poder entregar La distinción De la almendra De plata 2016 Individual Y colectiva A Ángel Peña Ternández Y a la fundación Radio ECA Canarias Yo antes de proseguir Me gustaría ya Que Angelito Por favor Ángel Hernández Suba Ángel Peña Ternández Suba Tanto Angelito Como Radio ECA Destacan Por su dedicación A la promoción Y difusión De la cultura Tradicional Popular De Canarias En general Y de Valsequillo En particular Enriqueciendo Por un lado Nuestro patrimonio Audiovisual Y por otro Fomentando La educación Y la formación De los vecinos Y vecinas De nuestro pueblo Y de Canarias En general De Radio ECA Podríamos estar Horas Y horas Destacando La inmensa labor Social Educativa Y cultural Que a lo largo De estos 50 años Ha realizado Dentro Y fuera De esta tierra Canaria ¿Quién Iba a pensar Que de una revolucionaria Idea inicial Iba a surgir Un proyecto Que permitiera Que a día de hoy Hayan pasado Más de 2 millones De alumnos Y alumnas Por sus aulas Contribuyendo Desde la alfabetización A la formación En enseñanza De grado medio Y superior Entre otras Esa misión De llevar La mejor formación Posible Al mayor número De personas Entendiendo La educación Como la principal Herramienta Para mejorar La vida De las personas Y provocar La integración Social Desde la orientación Laboral El acompañamiento Psicosocial La información De calidad La cooperación Al desarrollo Y la programación Radiofónica Cultural Y de servicio Ha sido Sin lugar a dudas Un instrumento Esencial Y vital Para la mejora De nuestra sociedad Por ello En nombre De este pueblo De la corporación Municipal Y del mío propio Mis felicitaciones Y reconocimiento Entregándole Esta distinción De la almendra De plata A la fundación Radio ECA Canarias Felicidades Aplausos De Ángel Peñate Su afición Por la fotografía Y el video Le ha acompañado Desde siempre Es parte Es parte de su vida Porque en cada una De ellas Hay un trocito De él Y del amor Y dedicación Que le procesa A su pueblo Desde esa afición Ha conseguido Tener en su haber Un patrimonio Audiovisual Histórico De interés Etnográfico Y documental Único Del municipio De Valsequillo De Gran Canaria Patrimonio Que en numerosas Ocasiones Y de manera Altruista Ha estado Siempre A disposición Tanto de la institución Municipal Como de la sociedad En general Aportando Y contribuyendo De esta forma Poder dar A conocer Aspectos Y situaciones Pasadas De nuestra historia Y la evolución Y el desarrollo Social Cultural Económico Y político Que ha sufrido Valsequillo Hasta estos días Sin duda alguna Su labor Nos permite Conservar Y salvaguardar Parte de nuestra Cultura Etnografía E historia Por ello En nombre De este pueblo De la corporación Municipal Y en el mío propio Quiero felicitarte Y hacerte entrega De esta distinción De la almendra de plata 2016 En reconocimiento A dicha labor Felicidades 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 Señor alcalde Consejera del Cabildo Miembros de la corporación Compañeros y compañeras De Radio ECA Querido alumnado De Radio ECA Y amigos y amigas Muy buenas noches Las personas Que trabajamos hoy Y que recordamos A los que trabajaron Ayer en Radio ECA Estamos encantadas Y encantados De estar aquí Esta noche En Barsequillo Con tanta gente Escuchado Y por supuesto Que han participado Más de 2 millones Tebrador de redes Y por eso Estamos profundamente Agradecidas Y agradecidas A este municipio Pero creemos que este Reconocimiento No solamente es un reconocimiento Para Radio ECA Como institución Sino es un reconocimiento Para toda la sociedad canaria Porque Radio ECA Es el producto De una gran alianza Entre las administraciones Públicas Entre la sociedad civil Entre los profesionales De la educación Y entre la compañía De Jesús Es una gran alianza Que lo que provoca Es un mestizaje Desde mi punto de vista Sorprendente Y enriquecedor Que da pie A poder Llevar a cabo Una misión Que para nosotros Entendemos Que es Urgente E importantísima Urgente E importantísima Porque es luchar Contra toda forma De exclusión social En un mundo En que cada vez Las desigualdades Son mayores ¿Verdad? Es por eso Que Continuamos En esta alianza Trabajando Y mirando La realidad Y a las personas De una manera Diferente De una manera Más profunda Y con grandes valores Y no solo Lo hacemos Aquí Como sabemos Hacerlo A través de la educación Aquí en Valsequillo Sino también Lo hacemos En Galicia O en Senegal Porque Radio ECA Cree que luchar Por la educación O por la inclusión Social No tiene fronteras No se le puede Reconocer fronteras Por lo tanto De nuevo Y de corazón Lo que queremos Es darles Las gracias Por este reconocimiento Pero sobre todo Por el apoyo Continuo Que esperamos Seguir teniendo ¿Verdad? Hoy y mañana Para continuar Junto a ustedes Trabajando Por lo que creemos Por nuestra misión Facilitar La mejor formación Posible Al mayor número De personas Sobre todo Aquellas A las que más Lo necesitan Muchísimas gracias Y felices fiestas Buenas noches A todos A todas Señor alcalde Señores de Radio ECA Señores concejales Consejales Señor juez También tenemos jueza En Marcequilla El juez de Paz Señora cronista Y a todos ustedes Yo no tengo palabras Como ha tenido aquí El director de Radio ECA Soy una persona humilde Lo mío Que está allá A la izquierda Hoy Soy dueño De este teatro De todos ustedes Porque yo tengo Un poquito De ustedes En mi casa Grabado Porque ustedes Se me han puesto delante Alguna vez En la cámara Y para mí Es un orgullo Recibir De manos Del alcalde De la primera autoridad De aquí En el pueblo De Valsequillo De nuestro municipio Y me siento Orgulloso De haber Reconocido Tanto El ayuntamiento Como toda la corporación Que me haya dado La almendra de plata No la he visto muy bien Si es de plata O de oro Pero A mí me da que Que tenga un baño De Me está diciendo Por aquí De oro Me están diciendo Por el pinganillo Que solamente Tengo dos minutos Para hablar Como todo ha cambiado Yo soy de la época Del pingano ¿Qué es un pingano? Lo de barrer ¿Se acuerdan ustedes Cuando yo Te pego un pinganazo Hoy tenemos Los pinganos El pinganillo Aquí Me tiro Yo tengo un pinganillo Aquí Que me dice la central Que tengo solamente Dos minutos No sé por qué motivo Pero me gustaría Decir unas cosas Y eso de la época De cuando Delante de la caja En el de oro Había unas gallinas Comiendo allí Valsequillo Todavía Decir Valsequillo Te sentías un poco Como que te daba vergüenza Decir Valsequillo Yo recuerdo De hacer Mis primeras escanas En IFE Con una cámara de vídeo Y No había medios Entonces Tenía que ir a grabar La cinta De De la música Coger los piratas Que había aquí En Valsequillo Que eran Cirazas La pinta La niña La Santa María Iba a Telde Con siete pesetas En aquella época De Telde a Las Palmas Con unos Ford Unos coches también Otras siete pesetas Y de ahí me dejaban En el teatro Y del teatro Me iba A la calle Messi López En esa misma calle De Messi López Donde está el corte inglés Para que Estaba galería Preciado en aquella época Te hablo de los años Setenta Ochenta En el número quince Me parece que era El número quince Estaba la emisora Radio ECA Y este Este mago Este campurrio De aquí de Valsequillo De aquella época Un humilde Coronado Subo Las escaleras Y le digo Un señor muy amable Mire yo vengo De Valsequillo A ver si me podría Grabar Estas canciones Para Como van a hacer Unas caranices En las haciendas Dice Dice No hay problema Ninguno Usted trajo La Sí, sí Que le trajo Aquí La Anotación De todas Las canciones Que Hoy me da vergüenza Sabe Dios La falta De autografía Que tenía Dársela A un profesor Y yo claro Con el certificado Estudio primario Y me dice el señor Se da una vueltita Y dentro de una hora Viene y le damos La Claro Yo me di la vuelta En la que el tipo No tenía reloj Y me fui por ahí Vi escaparates Y me dijeron Escaparates Que había allí El reloj Y entonces En el mismo escaparate Miré más o menos La hora Me vi todo Messi López Galería Preciados Y Pasó la hora Y me fui a ese señor Señor Me dice Aquí tiene usted La Y yo Yo así Mago del campo Y me dio Aquí tiene usted La cinta Me dijo Señor Peñate O Ángel Peñate O Ángelito Recuerdo A la gente De Balsiquillos Sí Yo se lo diré Le dije yo Yo sí Esto Le debo algo Y dice No, no, nada Nada Eso solo hacemos nosotros A ustedes A los de Balsiquillos Pues se lo merece No le dije yo Mañana le pago Con un saco de papa Porque En esa época Se decía Cuando coja la papa Te pago Yo no 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 le dije eso No tenía esa experiencia Todavía Hasta que Me la traje Para aquí Para Balsiquillo También le agradezco A don Francisco Pérez A doña Virginia Profesores de Radio ECA En Telde Que fueron los que me dieron Un paso Cuando yo tenía 18 años A trabajar en Fabriz En muebles de cocina Me fui a trabajar En muebles de cocina Les agradezco Desde aquí Que hace tiempo Que no les veo Le mando Le mando mi mayor abrazo Por eso le debo Tanto a Radio ECA Porque cuando yo tenía 18 años Aquí No es como hoy Que lo tienes todo Hoy lo tienes todo Nuestros padres Nos dan las cosas fáciles Antes no Te lo tenías que buscar Yo con 18 años Ya Puse Fui a estudiar Con Feno Monzón Que me dieron Una vequita El ayuntamiento De 5.000 pesetas En aquel tiempo Que era dinero Me fui a estudiar Las Palmas Con Feno Monzón Pintura y Dibujo Y también Mago Mago Yo hablo nada más Que de Mago Y me dicen ¿De dónde es usted? Dice Yo soy de la Vega Dice Ah ¿Y eso dónde queda? Dice Eso queda De Terdea para arriba Ah Terdea sí lo conozco Y entonces Pues Valsequillo Le dije Valsequillo así Porque decía Valsequillo Hoy es un honor Decir Soy de Valsequillo Hoy es un honor Decir Vivo en Valsequillo Porque Valsequillo Todavía es sano 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 Blanco como la almendra en flor Limpio Como hoy yo No me quiero entender más Porque yo Al estar detrás de las cámaras Hay muchas felicidades Muchas gracias A esta gente Que está detrás de la cámara Como yo Que lo he sufrido bastante Que son unas personas Que son unas personas Que están siempre Pegadas a la columna Son columneros Y yo me veo entre ellos Les pido Son Son los que están detrás No los que están delante No son los que se hacen fotos Yo no tengo fotos Hoy sí tengo fotos Hoy ha sido Un gran día Un gran día Eh Donde gracias Al alcalde Cuando ese domingo Los domingos aquí en Valsequillo Son dos Sí Día de fiesta Antes no Hoy sí Día de fiesta Me llama un domingo Yo tenía no menos Cinco seis Llamadas De Gregorio Beñate Del alcalde No sé cuántas Y yo decía Seguramente será Para darme un puesto de trabajo Porque yo llevo Diez años en el paro Es bueno decirlo también Llevo diez años De vacaciones Yo nunca tuve vacaciones Ahora las he cogido Todas juntas Antes que se me olvide También le quisiera Dar las gracias Las gracias Las gracias A mi madre A mi madre A mi familia A mi familia A mi hijo Miguel Que lo vi crecer A mi nieta Que gracias a ella Estoy aquí A mi mujer Que gracias a ella Estoy aquí Que es la que me lleva El café en todos los días Por la mañana A la cama Gracias a todos ustedes Para terminar ya Porque yo no hablo Gracias Gracias Muchas gracias Y si alguien Se me ha quedado atrás Que me perdone Gracias a Benino A los que le pusieron voz A la película Que vamos a ver ahora Un poquito de mi historia A toda esa gente Que yo reconozco Siempre 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 Reconozco La labor del pobre La labor del pobre El pobre que hace las cosas Para que ustedes Las vean Y eso para mi Es un regocijo Como este regocijo Que llevo aquí Gracias Gracias Al pueblo Al municipio de Valsequillo Gracias Gracias a los señores De Radio Beca Y aquí en Valsequillo En Valsequillo También tenemos Raíces de Radio Beca A Juan Ata Paco Ata O Aridane Peñate Yo me traje Una chuletita pequeñita Porque yo A ser Humilde No traje una chuleta grande Me traje Pero claro No va a estar ahora Con la chuleta Sacando Los nombres Pero Que aquí tenemos Raíces también De Radio Beca Yo recuerdo Cuando Radio Beca Se grababa En las radios pequeñitas Después de la Simplemente María Simplemente María Se grababa Radio Beca Pues señores Muchísimas gracias Y que disfruten De la fiesta Del Almendro en Flor 2016 Gracias 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 Aplausos Bueno Darles las gracias A Ángel Peñate Por las palabras Por las carcajadas Que nos han arrancado Y también por el Queríamos hacer mención También al material Que ha aportado Para esta noche Que es todo propiedad De don Ángel La verdad que es un lujo Ver la evolución De la tecnología Y bueno Aprovechando la tecnología Vamos a aprovechar Para ver un pequeño Vídeo Sobre la trayectoria De Ángel Peñate Hernández Para ti Aplausos Don Ángel Peñate Hernández Nace en 1952 En El Risco En el barrio De Las Vegas Municipio De Balsequillo De Gran Canaria Es hijo De Antonio Peñate Y Francisca Hernández Siendo el tercero De ocho hermanos Actualmente Se encuentra casado Y tiene dos hijos Y es abuelo De una nieta Con seis años Entró en la escuela De Miguelito Ortega En aquel entonces El maestro era Don Antonio Santana Diepa A los trece años Certificado de estudios primarios En la década De los setenta Realizó su primera exposición De cuadros al óleo Y lo hizo En la barbería De Manolito Santana En Balsequillo Casco En los aledaños De la Plaza De San Miguel A raíz de ahí El periodista Hoy fallecido Don Adolfo Santana Le consigue una beca De cinco mil pesetas Para ir a estudiar Con Don Felo Monzón Dibujo Y pintura Después de terminar Sus estudios Realizó trabajos De rotulación En las fachadas De los restaurantes De las zonas turísticas Concretamente En la zona De Playa del Inglés Don Ángel Peñate Recibió un sabio consejo De su padre Que literalmente decía Con la pintura No serás que reconocido Vente a trabajar A la carpintería Para que aprendas Un oficio Y así fue En el año 1976 Su vida da un vuelco Sufre un grave accidente De tráfico Que marcó Un antes Y un después Pasó una larga Y lenta recuperación Pero el destino Puso en su camino A dos profesores De Radio ECA Los cuales Se interesaron por él Y le ofrecieron La oportunidad De trabajar Como delineante En muebles De cocina Con sus primeros honorarios Pudo ir mejorando Su material fotográfico Y comprarse Una cámara De Super 8 A partir de los años 80 Empezó Con sus primeros pinitos Con la cámara de vídeo Se dedicó A grabar En bodas Bautizos Comuniones Y a estar presente En cualquier acto Público Que se hiciera Por los barrios Del municipio De Valsequillo De Gran Canaria Recuerda con cariño Otra exposición Que presentó En una de las primeras Fiestas Del almendrero En flor Eran unos barcos De madera Con las velas De los sacos De azúcar Y compró A un conocido Empresario Muebles Fermín Hoy por hoy Cuenta con una Videoteca De imágenes De nuestro municipio De incalculable Valor Económico Y sentimental Fotografías Del año 74 Imágenes En vídeo Antiguas De nuestro pueblo Exposiciones De fotografía De velenes Realizados En la sociedad Y en el local Social de Las Vegas Del hermanamiento Con Cumanayagua En Cuba Algunos de sus retos Personales Que guarda Con especial cariño Fue hacer el velén A los pies De nuestro patrono San Miguel Arcángel Y el homenaje Al kilómetro 50 En el barrio De Las Vegas Punto de encuentro De caminantes Y enamorados En aquellos años Es con la asociación Juvenil La parada Del rincón Con la que Tiene la posibilidad De seguir creciendo En su afición Con ellos Grabó Un largometraje Sueños a la deriva Y diferentes documentales Como artesanos Lavanderas Las tiendas Aceite, vinagre Y etc Esta afición Por la fotografía Y el vídeo Le ha acompañado Desde siempre Es parte de su vida Porque en cada una De ellas Hay un trocito de él Igual que el amor Y la dedicación Que le tiene A su pueblo Hay que resaltar Que don Ángel Peña Ternández Tiene en su haber Un patrimonio Audiovisual Histórico De interés Etnográfico Y documental Único del municipio De Valsequillo De Gran Canaria De forma altruista Ha puesto a disposición Tanto de la institución Municipal Como de la sociedad En general Estos fondos Audiovisuales Para de esta manera Poder dar a conocer Aspectos Y situaciones Pasadas De nuestra historia Don Ángel Peñate Contribuye así A la conservación De nuestra cultura Etnografía E historia Tanto en archivos Fotográficos Como en vídeo Desde la década De los 70 Don Ángel Peñate Hernández También ha contribuido A recoger La evolución Y el desarrollo Social, cultural Económico Y político Que ha experimentado Valsequillo De Gran Canaria En estos últimos años En estos últimos años En estos últimos años Gracias.